¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, antes que nada voy a Ponerme los guantes Que bueno, en esta época Es lo que toca Vale, a ver Uno por aquí Y otro por aquí Vale, estupendo Bien, pues vamos a comenzar Limpiando un poco la zona Para ello voy a usar esta especie de pañuelo Pero bueno, antes que nada voy a cortarlo un poco Porque veo que es demasiado grande Y nada, vamos a cortarlo Mucho mejor Vale, pues ahora que tenemos un cacho más manejable Voy a higienizarlo Y voy a echarle un poco de alcohol Para pasártelo por la zona Y así hacer la primera limpieza antes de vacunar Vale, vamos allá Vale, estupendo Pues si puedes, no te muevas mucho Que bueno Voy a ir a limpiar la zona ahora un poquillo Así que eso, quédate un poco quito Vale, gracias Bien, yo creo que ya está bastante limpio Pero bueno, creo que tienes por ahí algún pelillo Y nada, como son Muy pocos Voy a quitarlos con unas pinzas Vale Vale, estupendo Vamos allá Por aquí Vale Genial Estupendo Vale Vale Perfecto Bueno, hay un par que no he podido sacar Porque está Tienen el folículo bastante más incrustado Es por eso que en este caso Es por eso que en este caso me voy a ayudar de estas pinzas Pero bueno, en forma de tijera Para ver si los puedo sacar mejor Vale Vale, pues vamos allá A ver, este de aquí Perfecto Este otro Genial Vale Vale, pues ya estaría por este lado Y nada Vamos a ir pasando a lo que se va de la vacuna Voy a coger por aquí la vacuna Y nada Tú no te preocupes Que esto es algo totalmente Bueno, casi indoloro Porque tiene de las agujas más finas Como has podido ver Y bueno Simplemente es una dosis Que se administra muy rápido Y de verdad Que no duele nada Ya, ya verás Sí Sí, ya habría ido por aquí Alguno que tiene miedo a las agujas E incluso Pero nada Dice que Que en su caso Tampoco ha sentido gran cosa Así que no te preocupes Si puedes estar tranquilo Bien, pues vamos allá Vale Bien, pues vamos allá Vale Vale, estupendo Pues ya estaría puesto que Te ha dolido o no Prácticamente nada No, ¿verdad? Vale, pues vamos allá Ahora con la desinfección De post De post la vacuna Vamos Lo posterior que habría que hacer Para ello voy a volver a cortar Un pequeño cacho de De papel y gimigante De este Y bueno Vamos allá Vaya Bueno Ahora sí que parece Así que no vamos a cortarlo Vale, genial Dejo los tijeros por aquí Y bueno Vamos a acabar de desinfectar De momento Así que nada Vale Una vez más Por favor Intenta no moverte mucho Por aquí Por aquí ahora Vale Vale, estupendo Bien, pues Sí, dime Ah, te estás como mareando Bueno, sí Puede ser normal Después de la vacuna Puede haber algún efecto secundario Pero bueno Ya digo que no es mayor complicación Mira, si quieres Te puedo recetar Estas pastillas De aquí Pues por si tienes algún dolor de cabeza O lo que sea Que de verdad Que sientas muy bien Sí, sería tomarte Una por la mañana Y otra por la tarde Sí Vale Vale, si no te preocupes Bien, ahora ya Para acabar Voy a echarme un poco De crema hidratante Bien Y voy a asparcir Te lo pus por la zona Del brazo Donde te he vacunado Pues nada Para hidratarte un poco La piel y tal Sí, sí Esto es un servicio Un poco aparte Pero bueno Yo creo que a la gente Que se vacuna Vaya después De ese mal trago Pues no le viene mal Una especie de masaje Por el brazo Sí, así que intenta No moverte Sí, gracias Vale, estupendo Bien, pues Ya te podrías pasar Por la segunda dosis Pues en un par de semanas Vale Vale, genial Pues hasta otra Sí, bueno Hasta la próxima Vaya Vale Nos vemos Y nada Ya me contarás A ver qué tal los síntomas Vale Vale Hasta la próxima Sí, hola Sí, hola El desinfectante O sea que las pastillas O sea que las pastillas Te sirvieron ¿Verdad? Sí, sí, hombre No hay de quejo Para eso estamos Bien Pues vamos a proceder Con la segunda dosis Vamos de nuevo A limpiar Lo que viene a ser Un poco la zona superficial Antes de la segunda dosis Así que nada Voy a echar un poco De desinfectante aquí Estupendo Bien Pues yo creo que ya te conoces El proceso Intenta no moverte mucho Vale Gracias Por aquí Vale Vale Bien Voy a sacarte algún pelillo Que tienes por aquí Y lo que te han vuelto a crecer Sí, hombre Es lo normal Vaya Vale Vamos allá Genial Y bueno Ya sabes también Como la pasada A ver Voy a quitarte Alguno que se ha quedado Que tiene el folículo Más profundo Con estas tijeras de aquí Así que nada Allá voy Vale Uno por aquí Vale Otro por aquí Vale Y este por aquí Estupendo Estupendo Bien Pues vamos Con la segunda dosis Le voy a quitar el tapón A esto Vale Y bueno Ya sabes O sea Es de las agujas Más finas que hay Y bueno Si la pasada vez No te dolió Pues esta tampoco Así que no hay de qué preocuparse Vale Eso sí Intenta no moverte mucho Por favor Vale Ya voy Vale Vale Genial Porque ya está ya administrada La segunda dosis Así que ya podríamos considerar Que estás totalmente inmunizado Vale Sí Genial Sí Pero Bueno No 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 Vale Pues nada Ya vamos Con la parte de Post vacunado Que es como le digo yo Que sería volver a desinfectarte un poco la zona Y nada A hidratarte un poco la piel Que si A veces después del pinchazo Se queda un poco mal Así que nada Vamos allá Vale 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 Estupendo Bien Pues voy a echar ahora un poco de crema hidratante para la zona después del pinchazo Voy a coger un poco más igual Genial 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 Vale, estupendo Sí, sí, es que ya te digo A veces la zona después de vacunar Sobre todo después del pinchazo Vaya, se queda un poco irritada y tal Y nunca viene mal Pues pasar un poco de crema hidratante, sí Sí, creo que sí Sí, además es una que está bastante bien Me lo suelen decir bastante Si es algo que gusta Y yo creo que parte del servicio es ese, ¿no? Así que sí Sí, mira, también te voy a dar ahora las pastillas Que tenía la parza, a ver Aunque bueno, aunque me has dicho que esta vez no estás tan mareado y tal Como la pasada vez sí que te mareaste un poco Pues nada, yo te las vuelvo a recetar y te las doy Pues por si acaso vaya Sí, vale, pues sí, ya estaría todo Sí, no, hombre, gracias a ti Sí, 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 sí La verdad es que con gente así da gusto Vale Vale, pues muchas gracias y un fuerte abrazo Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!